Y vamos a esta información porque mire yo le quiero compartir que en redes sociales oficiales de las becas Benito Juárez se informó que para este 2024 y derivado de las elecciones se harían dos pagos únicamente uno a principios de 2024 que por supuesto ya se atendió y quedó otro pendiente. La primera entrega de recursos se realizó ahí por el mes de enero a principios de año donde se entregó lo correspondiente a seis meses por lo que los montos que se distribuyeron a los beneficiarios fueron en becas de educación básica de 5 mil 520 pesos en lo que fue la beca universal de educación media y superior se entregaron 5 mil 500 pesos. Y en becas de educación superior 16 mil 800 pesos. Bueno pues ahora de acuerdo con esta información que emiten las autoridades en el mes de noviembre de 2024 cuando se haga de nuevo este pago de apoyo bueno pues las fechas exactas todavía no están muy precisas y serán en este mes pero falta que definan cuáles son las fechas y el buscador de estos apoyos pues tendrá que revisar cuando le toca. Donde donde se notificará en los beneficiarios el día que puedan pasar a cobrar su apoyo los cuales serán los siguientes miren montos que contemplan cuatro meses de beca de educación básica se entregarán 3 mil 680 pesos. La beca universal de educación media y la beca de educación superior contempla 11 mil 200 pesos.